Al tiempo que decenas de miles de españoles eran desahuciados, el Partido Popular acondicionaba su sede con dinero negro. El Partido Popular, y eso lo ejemplifica su sede, es un partido acostumbrado al contrabando. Y cada vez más la dirección del PP en Genova va a parecer la antesala de la cárcel. El hecho de que todos los tesoreros del Partido Popular, todos, hayan estado imputados por delitos de tipo económico, implica que todo lo que toca al Partido Popular al final lo corrompe. Corrompe jueces, corrompe fiscales, corrompe arquitectos, corrompe empresarios y, por supuesto, corrompe la propia política. Y creo que este tipo de detalles hacen que resulta muy poco creíble un partido que desde su propia sede hay un origen ilegal. El Partido Popular ya no puede ocultar la corrupción y, por tanto, yo creo que la ha asumido y va a intentar compensar en la campaña electoral con otro tipo de discursos, pero no puede en absoluto ya ocultar el hecho de la corrupción. Cuando nombra a un tipo como Floriano, que negó la implicación de Bárcenas, negó que hubiera corrupción en Valencia, negó que hubiera corrupción vinculada a la red Gürtel, o a Vicente Tirado, una persona a la cual se han abierto diligencias, igualmente en Castilla-La Mancha, sí, por cuestiones de corrupción, implica que está colocando en el corazón de la campaña electoral a personas que saben de qué va el tema de la corrupción. Y, por tanto, hay una asunción de que no puede hacer nada para evitar esa mirada. Esta mañana publicaba el Partido Popular un tuit diciendo que en los últimos 30 años nadie, ningún partido ha hecho tanto en la lucha contra la corrupción como ellos. Yo creo que lo único que les queda es mentir, intentar negar a fuerza de repetir mucho ese discurso. Pero lo relevante es que todos los españoles saben que al tiempo que nosotros sufríamos el rigor de los desahucios, el rigor de los alquileres, el rigor de la subida de los precios de prácticamente todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, ellos acondicionaban su sede con dinero negro.